muy bien bienvenidos muchachos ya estamos puntual gracias por su puntualidad muchachos vamos a continuar con el curso de aritmética específicamente el tema del conjunto Q que es el conjunto de los personarios y el propósito es identificar los números decimales ¿ok? ahora antes de arrancar con todo esto ustedes y yo sabemos que existen diversos números bien sea números por ejemplo 5,2, 3, 4 y hay números digamos más grandes o más pequeños que otros que lo desconocemos ejemplos, tipos de números o ejemplos de números podemos tener 5, 2020 o podemos también tener menos 13 5 sobre 2 ¿aló? ¿sí pero fe? ah, están aquí además ustedes, sé que no están ok, entonces pueden tener a su vez 5, 6 sobre 7 este, este, 3,14 o también puede tener este, 6,6666 ¿sí? listo, entre otros números ¿ok? muy bien muchachos ahora todo este tipo de números tiene una clasificación por ejemplo el primer numerito que estamos acá este 5 es un número natural ¿verdad? buenas tardes profesor buenas tardes, ¿qué tal? entonces este 5 es un número natural este 2020 es un número también natural, es un entero este 13, menos 13 es un número también entero 6 entre 7 es una fracción entonces es un número racional tenemos 3.14 es un decimal y aquí también tenemos 6,6666 que también es un número decimal ahora hoy muchachos vamos a identificar los números decimales ok entonces esto es sumamente sencillo vamos a empezar ¿cómo es la forma? un número decimal muchachos obviamente es de la siguiente forma vamos a escribir un número decimal no sé puede ser cualquier número vamos a colocar por ejemplo 2 me grito por favor en color negro 2.46 ok 2.46 muy bien lo que está antes de la coma muchachos se llama parte entera ok parte entera entonces esto es parte entera ¿hasta aquí estamos de acuerdo? ¿hay alguna pregunta ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿alguna pregunta hasta aquí muchachos? no no ¿verdad? y a su vez tiene lo que está después de la coma que se conoce como parte decimal ¿sí? no 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 tiene ciencia parte decimal ¿sí? hasta aquí estamos claros estamos ¿todo ok? ¿todo ok? listo bueno entonces profesor vamos colóqueme algo más más difícil yo quiero entender eso bueno le explico muchachos le explico la coma representa la división entre la parte entera y la parte decimal y además existen diversos números decimales hay una clasificación entonces les voy a enseñar la clasificación la la ciclicación la cic la cic la cic la cic de los números números decimales ¿ok? la ciclicación de los números decimales muy bien empecemos con la más conocida que es decimal exacto ¿ok? muchos la conocen como exacto decimal exacto fíjense fíjense los que tengan decimal exacto quiere decir que poseen decimales limitados es decir ¿qué significa que sea decimales limitados? ¿qué significa eso? ajá ¿qué significa eso? no son exactos claro no que tenga decimales limitados es decir que nada más va a tener ciertos números de decimales o sea no va a ser infinitos puedes tener por ejemplo vamos a colocarte aquí un par de ejemplos ejemplos vas a tener 1.26 3,67 ¿sí? ¿sí se entiende cómo serían muchachos? sí profesor espera estoy copiando no te preocupes yo te voy a borrar no te preocupes a ver ¿sí se entiende? por ejemplo fíjense estos ejemplos 12,3 por ejemplo esto los decimales ¿cuántos decimales tiene este número? 2 2 este tiene 2 este tiene 1 y este tiene 4 ¿sí? o sea es finito ¿ok? es finito tiene un cierto número de decimales ¿hasta aquí se entiende? ¿sí? ¿estamos clasos? profesor señor esto está muy sencillo muy sencillo demasiado sencillo ok adicional a ello muchachos les voy a enseñar un truco ¿usted sabía que toda fracción se puede sacar ¿verdad? se puede dividir ¿sí o no? sí o sea si yo tengo este a ver si tengo 1 sobre 2 o sea 1 medio eso equivale a 0.5 ¿no? sí por ejemplo si tengo este 5 entre 2 eso equivale ¿a cuánto? a 2,5 o sea ¿sí me van entendiendo cómo es esto ¿sí muchachos? ¿sí me entienden? ¿sí ven? sí el de arriba es inexacto claro claro ahora les voy a enseñar un truco muchachos fíjense hay una manera de en vez de dividir hay una manera de ir de acá hacia acá ¿qué? profesor pasate decimal a fracción ¿qué? ¿qué? pues sí muchachos se llama fracción generatriz para llevar y pasar de decimal a fracción se conoce fracción generatriz ¿sí? les voy a enseñar ¿puedo repetir el proceso? claro que sí ¿facción qué? generatriz yo la voy a anotar no te preocupes la voy aquí a anotar vamos a colocarla aquí lo voy a colocar aquí para que profesor hola ¿cómo estás? hola buenas tardes profesor ¿cómo estás? ¿profesor no ha comprado algo más que eso? no nada más tranquilo estamos empezando bienvenido ¿es lo que sigue el tema o es un tema nuevo? es la continuación del tema papá la continuación del tema ¿entonces lo voy a copiar? no te preocupes tranquilo igual esto esto igual se lo voy a pasar todo esto creo que eso lo paso por videita ¿ok? no se preocupen entonces ¿profesor también va a ser un video sobre esto? claro vale tranquilo todo esto se lo voy a pasar recuerden que yo todo se lo enseño con videos y todo ¿sí? no se preocupen ajá entonces vamos a repetir podemos pasar de decimal a fracción que eso se conoce como la fracción generatriz o teta al final ¿eso qué es la fracción generatriz? bueno es la fracción es la fracción irreducible irreducible y da como resultado dicho número decimal ¿ok? ya usted va a ver cómo calcular eso le voy a enseñar esto es algo muy fácil de hacer muy pero muy ok vamos a colocarlo aquí si bien bonito miren como coloco este cuadrito bien chévere ok entonces muchachos la fracción generatriz es pasar de decimal a fracción y esa fracción se conoce como fracción generatriz bueno vamos a hacer un ejemplo vamos a basarnos en mi ejemplo anterior en el 2.46 por ejemplo fíjense 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 a ver vamos a tomar este ejemplo vamos a colocar aquí esto aquí estoy trabajando ahora soy transformando 2.46 fíjense el procedimiento es muy sencillo que es lo que usted debe hacer tiene 2.46 debemos muchachos en primer lugar quitar la coma como profesor quitar la coma y usted ha multiplicado por 10 ¿verdad? ¿qué pasa cuando ¿qué pasa cuando multiplica por 10? habría un 0 ¿verdad? ajá pero en este caso cuando tienes un número decimal o ahí multiplicas por 10 la coma se corre hacia tu derecha si multiplicas por 10 se corre hacia tu derecha si multiplicamos por 100 se va a correr hacia tu derecha pero dos pasitos sería 1 y 2 porque se va a mover cuantos ceros tenga el 100 o la cantidad en este caso si multiplico por 10 ¿cuántos ceros tiene el 10? 1 bueno se corre hacia la derecha si multiplico por 100 ¿cuántos ceros tiene? 2 se corre 1 y 2 ¿hasta aquí se entiende? si se entiende profesor eso entonces les pregunto muchachos ¿cómo hago para que la coma ¿cómo hago para que en esta cantidad no me aparezca la coma entre los números? quiero que la coma me aparezca aquí al final ¿por cuánto tengo que multiplicar? por 100 listo ajá pero ojo 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 así como usted multiplica por 100 usted debe dividir entre 100 ¿por qué? porque recuerde que usted no puede multiplicar así por 100 tan fácilmente usted así como multiplica divide es como superar una balanza si usted suma aquí suma allá ¿ok? muy bien bueno si multiplicamos esto muchachos ¿cómo nos queda? muy sencillito nos va a quedar entonces 246 entre uy no sé entre 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 ¿hasta aquí se entiende? ¿sí? ¿alguna pregunta ahorita? no profe está bien ajá ahora voy a repetir rápidamente claro que sí hombre claro que sí la idea de esto la idea de esto muchachos es transformar de un número decimal a fracción generatriz ¿ok? a fracción generatriz entonces lo que vamos a hacer es primero quitarnos la coma colocar la coma aquí al final entonces te enseño si multiplicamos por 10 la coma se corre un espacio hacia la derecha pero si multiplicas por 100 se va a correr 2 porque dependiendo de la cantidad de 0 se va a mover hacia tu derecha ¿sí? hasta aquí estamos bien entonces multiplicamos y dividimos entre 100 porque es un sistema de equivalencias ahora como multiplicamos por 100 el 2.46 nos quedó 246 sobre 100 y ahora les pregunto ¿podemos simplificar esto? ¿podemos sacar mitad por casualidad? ¿podemos sacar mitad de aquí de esto? ¿simplificar esto muchachos? sí muchachos entonces recuerden que simplificar es un método muy sencillo entonces ¿cómo hacemos esto? bueno vamos a sacar la mitad de 100 es 50 y la mitad de 246 es 123 ajá muchachones entonces tu resultado te queda 123 sobre 5 y aquí ya no podemos seguir simplificando ahora si usted tiene la calculadora en la mano usted puede sacar esta cuenta 123 entre 50 le debe dar igual a esta cantidad puede comprobarlo si desea puede comprobarlo si desea le va a quedar el mismo resultado entonces 123 sobre 50 es tu presión generatriz ¿si se entiende? ¿sí? no sí profesor digo sin entender profesor ¿sí? ¿qué? ¿qué? dime no entendí puede repetir de nuevo profesor desde la segunda columna ok ok perfecto no te preocupes fíjate un decimal exacto es el que posee decimales limitados es decir que nada más va a tener un cierto número o sea no va a ser infinito los decimales por ejemplo tenemos aquí este 1,23 nada más tiene dos decimales ¿viste? nada más tiene dos si vemos este tenemos 3,67 nada más tiene dos decimales aquí tenemos 207,5 ¿cuántos decimales tiene? 1 ¿verdad? ¿si? Daniela 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 ¿javi? sí estoy estaba copiando profesor lo siento ok no te preocupes igual esto no lo voy a borrar ahora fíjate este cuarto ejercicio este cuarto ejemplo ¿cuántos decimales tiene? tiene 1,2,3 y 4 4 muy bien ahora hay algo que se conoce de fracción generatriz que es llevar el decimal a fracción hicimos este ejemplo mira 2.46 lo transformaremos en una fracción ¿cómo es el procedimiento? bueno vamos a primero eliminar las comas ¿cómo quitamos las comas? bueno vamos a multiplicar por 10 o por 100 o por 1000 dependiendo de la cantidad y la idea es quitar la coma de ahí y así como en este caso multiplicamos por 100 porque si multiplicamos por 100 la coma se correría aquí y ya no habría problemas entonces pero como multiplicas por 100 también tienes que dividir entre 100 entonces si multiplicas 2.46 por 100 te queda 246 y posterior tienes que simplificar porque bueno si te puedes simplificar hasta aquí ¿sí me entendiste más o menos mañana? ¿segura? sí profesor ok voy a colocar ¿qué? no te lo escuché no lo puedo escuchar muy fuerte ok ahora mejor ¿me escuchas mejor? sí mejor ¿qué tal? sí lo escucho bien profe ok voy a voy a borrar ¿puedo borrar la primera columna para colocarle un ejemplito más? ¿puedo? sí sí profesor listo a ver quiero que usted me ayude a hacer este ejemplo es muy sencillito fíjense ¿qué pasa si yo deseo transformar a ver transformar transformar el siguiente número 1.2 ajá ¿cómo debo hacer muchachos? 1.2 primero ajá debemos quitarnos la coma entonces vamos a multiplicar por 10 pero si multiplicas por 10 también divides entre entre 10 entonces la multiplicación muchachos de fracciones es lineal multiplicamos aquí y se nos quita la coma y nos queda entonces 12 sobre 10 profesor sale 6 quintos ajá simplificamos esto aquí ya me respondieron exactamente entre 2 y sale 6 entre 5 ¿viste? ¿viste que está sencillo? ¿viste? entonces este 6 quintos es la fracción generatriz ¿de quién? de 1.2 y puedes tú si quieres dividir eso y ves que te queda igual el resultado ¿quieren que hagamos otro muchacho? a ver qué tal nos va profesor se entendió bueno entonces creo que estamos claros hasta aquí creo que podemos hacer otro tipo de clasificación ¿sí? vamos por otra clasificación porque vamos a seguir vamos ahora un poquito más difícil vamos a hacer más difícil decimal periódico puro profesor ya esto se está saliendo de control fíjense le voy a explicar un decimal periodo periódico puro muchachos es de la siguiente forma va a tener muchachos en este caso el decimal periódico puro su parte decimal está formada por uno o varios números que se repiten indefinidamente se lo voy a copiar aquí su parte decimal está formada por uno o varios números que se repiten de manera o de forma indefinida indefinida hasta aquí ¿se entiende? sí vamos a hacer un pequeño ejemplo vamos a colocar aquí ejemplos vamos a tener por ejemplo 2,3333333 1,2,2,5,4,5,4,5,4,5,4,5 cuando hay los tres puntitos en el 3,33333 es que es infinito correcto correcto porque es infinito ajá ok vamos a ir fíjense que hay como números que se repiten ¿no? si pueden observar que hay como números que se repiten ¿cierto? ok muy bien vamos primero a identificar vamos primero a identificar el periodo muchachos es la cantidad que se repite o el número que se repite a ver ¿cuál es la parte entera en este primer ejemplo? ¿cuál es la parte entera? ¿qué número? el 2 eso ¿cuál es la parte que se repite? 3 hay una clasificación o una manera de escribirlo entonces en vez de escribir todo eso puede escribirlo como 2,3 y ese 3 usted le va a colocar un sombrerito mire mire un sombrero elegante ¿ve? a ver aquí ¿cuál es la parte entera aquí? 5 5 y la parte que se repite la parte 45 45 excelente entonces tú puedes escribirlo de qué manera 5,45 y haces tu sombrerito y le pone ¿qué tal? listo aquí a ver tengo este 207,11111 parte entera 207 ¿parte decimal? ¿o parte que se repite? 1 está sencillo ¿sí o no? sí claro claro muchachos yo les dije que usted lo iba a hacer rápido usted lo va a ver sencillo listo y ajá el último señores asústese muja ¿cuál es la parte entera? 7 ¿la parte que se repite? 203 señora señor eso es correcto ¿ve? ¿ve que usted sabe? ahí está ¿ve? ¿complicado esto? no profesor no ¿verdad? o sea está sencillo está sencillo ahora lo que es un poquitito más complicado es como transformar de decimal a fracción generatriz ¿ok? esto sí hay que entenderlo ¿ok? vamos a tratar de prestar mucha atención este ¿puedo borrar la segunda columna? o les doy un momentito para que copien muchachos profesor puede borrarlo ok puedo borrarlo todo profesor ok ok sí profe la tercera también la puedo borrar voy si quieren si quieren tomen nota de esto mientras mientras para que me preste atención sí si quieren tomen nota de la primera parte para que sí me preste atención para cómo transformar ¿sí? quiero que yo espero sí muchachos tranquilos tomen nota y cuando usted termine ya hacemos la transformación sí quiero que usted me entienda pero bien ok 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 tranquilo jola jola ok ¿Profesor? Creo que se fue. No, sigue ahí. ¿Que profesor se fue? No, sigue ahí porque ahí se dio a su pantalla. No. Está con el micro desactivado. ¿Ya puedo? ¿Ya podemos explicar, muchachos, la transformación? Sí, profesor. Ok, muy bien, muy bien. La transformación, muchachos, es muy sencilla. Vamos a hacer por lo menos el primer ejemplito, ¿ok? Van a ver cómo es de sencillito. Transformar. Ok, está comiendo transformar. 2,3 periodo, ¿ok? Vamos a colocar esto para acá porque me estoy rompiendo. Y colocamos aquí el sombrerito, ¿ok? Fíjense, jóvenes. El procedimiento es sencillo, fíjense. Primero, oígame bien, por favor. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Aló, aló, aló. Perfecto, perfecto, perfecto. Ok, entonces, fíjense el procedimiento. Vamos a anotar todo el número sin la coma. Es decir, vamos a copiar el número sin la coma. ¿Cómo sería? 23. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. No, profesor. Ok, ok. Fíjense aquí ya. Y luego le vamos a restar la parte entera. ¿Cuál es la parte entera? Dos. Dos. Muy bien. Ahora, ahora viene lo difícil, viene lo difícil, viene lo difícil. Vamos a dividir entre un número. Un número. ¿Cuántos, digamos, cuántas cifras tiene el periodo? ¿Una o dos? ¿Una? Una. Una. Una, muy bien. Una, porque en este caso esta tiene dos y esta tiene tres. Y vamos a dividir entre nueve. Eso es todo. Entre nueve. ¿El triple? Entre nueve. No, nada más entre nueve. Nada más entre nueve. No el triple. Si a ti te sale una cifra, divides entre un solo nueve. Si te sale dos cifras, divides entre noventa y nueve. Si te sale dos cifras. Eso. Entonces vamos a hacer esta diferencia. Veintitrés menos dos, veintiuno, ¿no? ¿Sí? ¿Hace aquí estamos bien? Sí, profesor. Ajá. Entonces entre nueve. Esto lo podemos, creo que podemos sacar este tercio por casualidad. ¿Podemos simplificar entre tres, muchachos? ¿Simplificar el veintiuno entre tres? ¿Podemos? ¿Sí, profesor? Sí, profesor. Veintiuno entre tres es siete. Siete y tres. Bueno, vamos a hacerlo directo, ¿no? Eso es correcto. Entonces vamos a hacerlo directo. Entonces tu fracción generatriz te queda siete tercios. Si usted es curioso, puede hacer la transformación. Es decir, puede dividirlo si quiere. Puede dividir siete entre tres y le va a dar esto, ¿ok? Muy bien, vamos a hacer otra. ¿Por qué entra nueve? Ah, esa es una buena pregunta. Hay ciertas cantidades que en este caso vamos a dividirlo entre nueve. Eso tiene su demostración, que bueno, ahorita en este curso no llevan al caso, pero el nueve es un número que el padre relaciona a los periodos, ¿ok? A los números decimales que son periodos. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer el segundo. Vamos a transformar el 5.45, ¿ok? Ok, vamos a hacer aquí esto. Y colocamos acá. ¿Cómo sería entonces, muchachos? 545. Ajá, coloco tú el número, 545, y le restamos. Menos 5. La parte entera que sería 5. ¿Y cuántos decimales tiene? ¿Cuántas cifras tiene? 99. Entonces coloca tu nombre. ¿Qué sencillo es? Luego, 545 entre menos 5 sería 500. 540. 40. ¿Verdad? Entre 99. Por lo visto no puedo sacar mitad ni tercio, ¿no? Porque terminé en cero. Aunque sí puedo sacar tercio, porque si sumo las cantidades, 5 más 4 más 0 me da 9, entonces puedo sacar tercio. Profesor, ¿no podemos hacer una de las técnicas que aprendimos antes? ¿Qué técnicas aprendieron antes? Si pueden hacerlas. Ah, no, pero ese era, creo que era por 99, pero este se enterré, así que creo que me equivoqué. No te preocupes, fíjate. Ahora, podemos simplificar entre 3. Sí, mira. Porque si sumamos las cifras del 540 me da 9, que es múltiplo de 3. Entonces, simplificamos entre 3, se queda 540 entre 3, 180. Y 99 entre 3, se queda 33. ¿Y puedo seguir simplificando? ¿Aló? ¿Puedo seguir simplificando, muchachos? Sí, profesor. Sí, profesor, entre 3. Entre 3, muy bien. 60 sobre 11, creo. Listo, 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 se queda 60. Y creo que ya no puedes seguir reduciendo, ¿verdad? Entre 2. 60. ¿Vieron que no es nada difícil, muchachos? ¿Vieron que es sencillito? Sí, profesor. Tenemos todo el número sin la coma, menos el entero, y lo dividimos entre 9, pero va a depender de la cantidad de cifras que tenga el décimo. Eso es todo. Eso es todo. ¿Sí? ¿Puedo borrar la tercera columna? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, listo. Ya la puedo borrar. Listo. Ya con esto, muchachos, vamos a ver la última clasificación. Este, vamos a bajar aquí esto. Vamos a bajar aquí esto. Y sobre todo, ¿no? Vamos a bajar esto de un momento. Así está. Este, ya vimos. Número decimal exacto. Decimal periodo puro. Y ahora, ajá, ahora nos queda, disculpe, nos queda decimal periodo o periódico mixto, ¿ok? Ok, le voy a enseñar. Este es muy sencillito. Es muy sencillito, también es fácil de rezar. Este, muchachos, va a tener parte entera, parte que no se repite y parte que se repite. ¿Qué? O sea, ¿va a tener todo junto? Sí. Sí. Entonces, fíjense cómo va a ser. Este número va a tener parte entera, entera. Y parte decimal que se repite, que se repite de un determinado decimal. Profesor, eso no se entiende. Eso no se entiende, no estoy entendiendo. Tres, y tres, repito. Esa decimal que no se repite, muchachos, se denomina ante periodo, ¿ok? Tiene este periodo. ¿Esta es normal que repite de un determinado decimal? O sea, vamos a escribirlo mejor para que denomine. Posee parte entera. Parte decimal, parte decimal, parte decimal, y parte periódica, digamoslo así. Parte, ¿quién me está dejando? Ok. Y parte que se repite de manera indefinida, mejor así. Para que lo entiendan mejor. Posee parte entera y parte decimal. Vamos a quitar esto. Parte decimal y parte que se repite de manera indefinida. Esta parte decimal, que no se repite, decimal, decimal, que no se repite. Ahora sí. ¿Cómo se entiende eso de manera práctica? Fíjense este ejemplo, que lo voy a ver clarísimo. Profesor, es que yo había acompañado el de A. Ay, bueno, no importa, no importa. Igual la aplicación es la misma. No importa, no preocupes. Fíjate cómo es. Si tengo esto, muchachos, por ejemplo. 5,06, 2,0,0,0,0,0,0,0,0,0. 2, 107, 3 y yo tengo 3 si lo van a entender fácil, fácil ok por ejemplo estos ejercicios por ejemplo 5 esto si lo va a ver fácil a ver fíjense bien esto a ver ¿cuál es la parte entera? 5 el 5, ajá vamos a subrayar en colorcito como voy a colocarlo aquí en color, ok, vamos a colocarlo aquí en color vamos a colocar este ante periodo y aquí el periodo ¿no? voy a colocar en color azul muchachos en color azulito en color azulito vamos a sombrear el ante periodo ¿sí? para que todo esté aquí y en color rojito vamos a tocar el periodo ¿sí? entonces vamos a ver aquí la parte entera es el 5 estamos de acuerdo ¿cuál es la parte que no se repite muchachos? que solamente sale una sola vez ¿cuál es el número? 06 ajá entonces ese es el ante periodo mira aquí ahí está ahí está ¿viste? ¿y cuál es el número que se repite? 12 12 ¿ve? ¿ve? entonces eso se lo puede escribir de esta manera se lo puede escribir como 5 06 12 y el 12 le coloca el sombrito ¿sí se acuerdan? así ¿no? hasta aquí estamos conscientes ¿estamos claros muchachos? profesor ¿sí verdad? ok ¿cómo será el de abajo muchachos? ayúdenme aquí el 3 es el ante periodo y el 98 es el periodo corre entonces ¿cómo escribimos eso? entonces le escribimos 207 coma 3 98 sombrerito eso está bien ¿vieron que no es nada complicado muchachos? se puede hacer se puede hacer los demás que quedan en el 98 coma ¿cuál es la parte la parte que no se repite? el ante periodo 876 y el periodo es 4 eso es correcto se coloca esto así profesor una pregunta ¿por qué es negativo? bueno porque también hay fracciones que son negativas o hay decimales y hay números que son positivos y negativos ok profesor gracias entonces vamos a tener aquí este es el ante periodo todo esto y el periodo pregunta ¿hasta aquí se entiende? ¿si estamos conscientes muchachos? claro listo bueno ya creo que le puedo dejar una periodita sencilla para que se identifique queda pendiente muchachos para mañana ya nos vemos si mañana no mañana vamos a sacar la parte de fracción generatriz de este tipo de números ok vamos a aprender a hacerlo ¿si? para que se este entonces voy a voy a borrar la primera columna ¿puedo? ¿puedo borrar la primera columna? si ok listo entonces vamos a que borra la primera columna voy a borrar todo esto una tarea de repaso una tarea de repaso una tarea de repaso una tarea de repaso repaso ¿qué le voy a pedir en la tarea? bueno algo sencillito muchachos nada más le voy a pedir clasificar clasificar los siguientes números decimales y no eso eso lo tenemos que ver al cubico ¿eh? no esto lo hace en su cuaderno tranquilamente o sea y en caso de haber ante periodo y periodo en caso de habernos su ante periodo ante periodo y su periodo y los ejercicios son dos siguientes 3,333 y el ejercicio 8,333 no tiene no tiene 2,98 ok no tiene 4,98 si se entendió muchachos sencillo ¿no? creo que está fácil que progresar eso lo van a tener en su cuaderno muchachos los ejercicios traten de tenerlo en su cuaderno sí que después yo le pediré las fotos de los ejercicios y yo quiero ver esa el cuaderno de los ejercicios ok muchachos es buena la pregunta ¿hay que enviárselo por cubico el profesor? todavía no todavía no todo a su tiempo sí todo a su tiempo no se preocupe todo a su tiempo ok gracias por preguntar tengan cuidado con este quinto ejercicio se lo estoy colocando ahí un truquito creo que a ver profesor ¿esos ejercicios lo transformamos o solo ponemos así como si solamente vas a clasificarlo solamente vas a clasificarlo si es periodo colocas aquí o sea por ejemplo a ver por ejemplo este este es puro por ejemplo este es puro periodo puro ¿sí? y bueno ¿cuál es la parte entera? tú tienes aquí parte entera sería el 3 ¿no? el 3 y parte decimal o parte de en este caso periodo el periodo sería en 3 porque es una sola cifra porque recuerden que es como si lo escribieran de la siguiente forma 3,3 y el sombrerito ¿sí? ¿sí se entiende esto? ¿así? sí, sí se entiende profesor sí eso es lo que pasó de la hora sí no tranquilo ya 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 tranquilo no te preocupes entonces ya esto es todo por el día de hoy muchachos ya mañana continuamos este agradecer por su participación Darik Adriana Ana Ángelo excelente Araceli Brian Daniela Leo Mariana Mayli Ricardo y Tiara ¿ok? muchísimas gracias que tengan feliz noche y que Dios los bendiga ¿ok? estaremos en contacto Adiós profesor un abrazo y nos vemos mañana chao 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 chau 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 chau